Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Perozo. Son muchos los venezolanos que trabajan diariamente por conseguir elecciones libres y justas para Venezuela, pero en esta ocasión queremos explorar un tema particular y es el derecho que tienen los venezolanos en el extranjero de justamente tener la posibilidad de votar en las próximas elecciones que se desarrollen en esa nación. Es por ello que he invitado a Betilde Muñoz Pogosian, quien es directora de inclusión social de la Organización de Estados Americanos, pero quien además es venezolana, es maracucha y ha escrito un interesante artículo colocando algunos puntos fundamentales con respecto a este derecho que tenemos los venezolanos fuera de nuestras fronteras. Muchísimas gracias, Matilde, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Gaby, por esta invitación. Sí, justamente tú hablabas de que ese derecho debe ser reivindicado y que al parecer existen posibilidades de que lo puedan perder los venezolanos que se encuentran fuera. Cuéntanos un poco tu visión al respecto. Efectivamente, Gaby, como indicas, los venezolanos, la ciudadanía venezolana, de acuerdo a la Constitución, tiene derecho a ejercer el voto en el exterior. Así está plasmado, ese es el espíritu de quienes escribieron esta carta magna y es obligación, por supuesto, de los actores políticos y de la institucionalidad el generar las condiciones para que los más de seis millones de venezolanos en la diáspora puedan ejercer este voto. Es un tema de derechos humanos básicos de esta población que es parte, digamos, de la nueva realidad de Venezuela, una diáspora que en los últimos años, como acabo de mencionar, ha superado los seis millones y estamos muy cerca ya de cumplir, de llegar a ser siete millones de venezolanos en la diáspora. Y pues la meta es poderlos incluir en el próximo, no solo en el próximo proceso electoral, sino realmente en todos los procesos electorales que vendrán para el país en el futuro. Sí, yo quiero que justamente nos deje ese contexto internacional de por qué es importante y por qué los venezolanos no podemos renunciar a este derecho. Mira, Venezuela no es la excepción. Yo, como explicaba en el artículo, hay 17 países de la región, incluida también Venezuela, que han hecho reformas políticas de forma tal que los ciudadanos en el exterior puedan contribuir a las decisiones, ¿no? Y en este caso, la elección de legisladores. La constitución de Venezuela permite la votación de personas en el exterior para elecciones presidenciales y para referéndums, ¿verdad? El tema aquí, o digamos, el dilema es siempre, o la discusión es siempre si las personas haciendo vida en el exterior pueden o no ser parte de las decisiones del día a día del país. Y aquí, bueno, desde el trabajo que hacemos desde la organización, el enfoque de derechos, el enfoque de inclusión que tenemos, proponemos de que siempre es buena idea incluir a esta parte de la ciudadanía que también está, que está en el exterior, pero que también está interesada en contribuir a su país, que está interesada en ser parte de la realidad y de las decisiones que se están tomando. Y este es el caso de, de nuevo, los más de 6 millones de venezolanos que ya están en el exterior y que sin duda es importante poder considerar a la hora de planificar un proceso electoral desde la etapa preelectoral, como he mencionado, que debe incluir lo que es el mapeo y empadronamiento de estas personas. Sí, quería justamente adentrarme en todos esos aspectos. Cuando hablamos del registro de los venezolanos en el extranjero, ¿cómo debería desarrollarse ese proceso? ¿Por dónde empezar primero para luego ir paso a paso logrando que finalmente depositen su voto, por ejemplo, en las elecciones presidenciales del 2024? Hablaba de un primer elemento que es el determinar la elegibilidad de las personas que pueden votar y ya como mencionamos, la Constitución de Venezuela permite este voto a ciudadanos en el extranjero. Un segundo paso, un segundo elemento también a poder resolver es cómo vamos a, o cómo se va a proceder al empadronamiento de estas personas. Va a ser, y yo creo que aquí tenemos más preguntas que respuestas, yo creo que es un proceso que tenemos que definitivamente empezar en el país. Y es, por ejemplo, si la inscripción en el registro electoral es a través de registros consulares, si se va a hacer una invitación o un llamado a la ciudadanía venezolana en el exterior de que vayan los consulados a registrarse, si esto va a ser implementado directamente por el Consejo Electoral con, digamos, representantes en los diferentes países, ¿verdad? Y luego hay como ciertos retos que tenemos que superar. Uno de los que mencionaría sin duda es la confianza que el electorado ha perdido en el tema de elecciones en el país y cómo generar confianza para que las personas se registren. Y lo digo porque aquí hay un elemento importante que debemos mencionar. Hubo una interpretación del reglamento en el país de la legislación por el Tribunal Supremo de Justicia que indicaba o que indica en la actualidad que solo aquellos venezolanos que puedan acreditar regularidad migratoria en el país desde donde van a votar son aquellos que pueden ser parte del registro y son aquellos que efectivamente pueden ejercer el derecho a votar. Eso así no lo dice la Constitución, como explico, es una interpretación que hace la autoridad judicial, sin embargo, es realmente un obstáculo para la inclusión electoral de todas estas personas, más de 6 millones viviendo en el exterior. Entonces, un elemento clave también, un reto clave a resolver es poder generar un régimen transitorio, generar algún tipo de reforma que permita o que elimine, digamos, esa interpretación y que efectivamente todas las personas que son elegibles, mayores de 18 años, que no tengan, o digamos que tengan su récord criminal limpio para poder ejercer el derecho al voto, sean parte efectivamente del padrón. Es decir, podría estar en riesgo las personas que, por ejemplo, están en un país europeo o en Estados Unidos, que no tienen un estatus 100% legal, que no tienen un documento de ese otro país y si es así, ¿qué es más importante, el documento de identidad venezolano? Ese sería entonces el punto de partida para que estas personas puedan votar independientemente del estatus que tengan en esa tercera nación. Correctamente. Y no es un tema menor porque, bueno, nosotros hacemos desde la OEA el seguimiento, tenemos mandato regional en materia migratoria, pero en el caso particular de Venezuela, que hacemos también seguimiento, sabemos que alrededor del 80% de la diáspora venezolana se ha asentado en países de América Latina y el Caribe en el propio hemisferio. Y sabemos también que alrededor del 60% todavía no tiene regularidad migratoria, es decir, aplicado a algún tipo de visa o algún tipo de protección temporal que afortunadamente varios países han venido extendiendo, pero no tienen completamente regularizada su permanencia en estos países que los han recibido. De forma tal que en la práctica el mantener este requerimiento va a excluir a un gran número, bueno, 60% y de ahí por supuesto los que son elegibles, de votar en una próxima elección. Entonces aquí el argumento es, los venezolanos son venezolanos, no importa dónde estén, no importa el estatus migratorio que tengan el país que los ha acogido. Y por tanto, si hablamos de una democracia, si hablamos de una inclusión y una visión verdaderamente de derechos humanos, debemos también generar o debemos considerar condiciones para la inclusión efectiva de estas personas y por tanto no requerir la demostración de un estatus regular en los países de acogida. Ahora bien, con respecto al documento de identidad venezolano, ¿es posible que uno pueda votar con el pasaporte, con la cédula de identidad o con una licencia de conducir? ¿Cuáles podrían ser las condiciones mínimas? Normalmente uno lo hacía con la cédula, independientemente, tenía que ser laminada e incluso podía estar vencida y así uno ejercía su derecho. En esos requerimientos que tú acabas de describir son vigentes aún, ¿no? Hay que mostrar un documento de identidad que puede ser un pasaporte con cédula, bien sea vigente o ya expirada, no importaba si estaba expirada y así efectivamente las personas podían votar. Bueno, en mi caso yo así he votado en anteriores elecciones en el exterior. Sin embargo, sabemos que hay un problema muy serio de acceso a documentos de identidad por diversas razones o razones combinadas, digamos, pero va a ser falta poder dar una solución de política pública para poder que las personas puedan adquirir un documento y efectivamente votar. Así que este es otro de los obstáculos que habrá que resolver de cara a las futuras elecciones en Venezuela. Normalmente no se podía votar con pasaporte. ¿Eso está estipulado de esa manera? Hay que mostrar una cédula de identidad, efectivamente. Vigente o expirada, pero hay que tener un documento, una cédula de identidad para poder votar. Ahora, tú que tienes contacto directo con todas esas organizaciones internacionales, hay posibilidades que a través de la observación electoral, a través de la negociación en México u otro mecanismo, ¿cómo se pueda decir los venezolanos en el extranjero tienen que votar y comenzar entonces un proceso de, por ejemplo, expedir todas esas cédulas de identidad o un documento, lo que tú decías, algún tipo de régimen transitorio para lograr eso? ¿Tú lo ves posible siempre y cuando esa observación internacional exista? Hay, digamos, diversas organizaciones que saben hacer este trabajo y, por supuesto, el equipo electoral de la Organización de los Estados Americanos tiene mucha experiencia haciendo este tipo de trabajo. El tema es, por supuesto, plantear la agenda y poder resolver los temas políticos, al igual que financieros, porque todo tiene un costo y llegar a un proceso electoral donde se respeten los derechos de la diáspora venezolana. Ahora también está el tema de cómo votar. Una vez la persona se registra, ya tenga el documento, ¿cómo sería ese día? ¿Qué has explorado tú con respecto a este tema? Bueno, hay diversas maneras que se puede ejercer el voto desde el extranjero y yo siempre aquí digo que en el espíritu de mayor cooperación regional, Venezuela debe mirar también a ejemplos interesantes de otros países que tienen experiencia practicando el voto de sus diásporas, porque, a ver, aquí el elemento central también es que esta es una nueva realidad para Venezuela. Pero hay países como México, hay países como El Salvador, que tienen ya mucha, tienen una diáspora asentada desde hace muchos años y ya tienen práctica garantizando los derechos de migrantes de su país en países de acogida. Entonces, la idea siempre es poder mirar a estos otros ejemplos donde se han utilizado, por ejemplo, el voto electrónico, se ha utilizado también en países de nuestra región el voto postal o en el caso que, digamos, probablemente sea el más factible para el caso de la diáspora venezolana, que es el voto consular, presencial, utilizando la red de consulados para poder facilitar esta posibilidad a las personas, los migrantes, en la diáspora. Entonces, esta definitivamente es una de las que se puede utilizar para este caso. Ahora, ¿cuáles crees tú son los principales obstáculos que enfrentan esos venezolanos en el extranjero para poder votar? ¿Tiene que haber consenso político? ¿Se tiene que hacer a través de ese diálogo? ¿Pasa siempre por el Consejo Nacional Electoral Venezolano? ¿Cuáles pueden ser entonces esos obstáculos que debemos resolver y cómo los venezolanos nos podemos integrar para justamente presionar en ese sentido? Bueno, desde el trabajo que hacemos en apoyo a los derechos de las personas migrantes, refugiadas, sabemos que, especialmente las personas migrantes, esto aplica para personas migrantes, no así aquellas que han pedido refugio o han solicitado asilo, pero sabemos que para las personas migrantes los consulados son un recurso esencial para poder acceder a derechos, ¿no? Y esto pasa desde la solicitud de partidas de nacimiento, solicitud de cédula, renovación de pasaportes, si la persona tiene alguna necesidad en el país de acogida, poder acceder a servicios consulares a través de las embajadas u otros consulados descentralizados desde la capital, ¿no? A partir de la capital, otros que pueden estar en otras ciudades. Idealmente, se debería poder utilizar esta red consular para apoyar un voto de la diáspora. Aquí hay un tema que hay que resolver, efectivamente, cómo se va a descentralizar y a implementar una red consular de apoyo para esta votación. Hablabas del tema de la confianza y la credibilidad en el sistema electoral para los venezolanos. ¿Cuál es el mensaje que justamente envías a aquellos que, por ejemplo, les preocupa que sus datos sean utilizados de manera errónea, que quieran ir a votar y que puedan tener las garantías mínimas de que esa información va a permanecer allí? Un, digamos, un temor fundamental que tienen las personas en situación migratoria irregular es que se conozca de su estatus y, efectivamente, esto se ha informado a autoridades migratorias, ¿no? Bien sea porque están en completa irregularidad o porque están esperando el procesamiento de su solicitud, digamos. Entonces, aquí va a ser muy, muy importante el darle certezas a las personas migrantes venezolanas de que su información no va a ser utilizada para estos propósitos, ¿no? Y que, efectivamente, su seguridad migratoria va a ser resguardada porque, últimamente, han llegado a este nuevo país en busca de derechos, en busca de mejorar sus vidas y las de sus familias, en busca de movilidad social. Y, por supuesto, esta es la prioridad, ¿no? Resguardar los derechos de las personas migrantes. Adicionalmente, está el tema de que pareciera que muchos venezolanos están renunciando a ese derecho, pero hay una realidad. Serían venezolanos que van a votar en plena libertad. Y esto, de alguna manera, yo creo que fortalece el voto dentro de Venezuela. ¿Cómo lo ves tú en esa intención o esa voluntad de sumar a más venezolanos en este proceso? Yo diría que esencial la inclusión y respeto de los derechos de las personas migrantes es un elemento central de la democracia, es un elemento esencial del desarrollo de los pueblos. Así que, desde nuestra perspectiva, sin duda, el poder respetar, el poder proteger, el poder garantizar los derechos de las personas migrantes en la diáspora es esencial. Metilde, hay otro tema que quería explorar brevemente contigo y es la situación de los venezolanos que justamente se están yendo a pie, pidiendo cola, que son víctimas del tráfico humano para llegar a diferentes países en el continente. La situación en el Darien es gravísima en la frontera sur de Estados Unidos. ¿Qué balance nos puedes dar de lo último que ha sucedido con estos venezolanos? Pues, el balance sigue siendo preocupante. Tenemos la situación de miles de personas venezolanas que se han sumado a migrantes cubanos, migrantes haitianos, migrantes extracontinentales, que siguen haciendo la ruta ahora con destino a Estados Unidos, ¿verdad? Porque económicamente se han visto bastante golpeados los países de donde están saliendo, haciendo estas rutas a pie, haciendo estas rutas pasando por el conocido tapón del Darien, ¿verdad? Donde enfrentan no solo los riesgos de la naturaleza, sino también de la presencia de crimen organizado en esa zona y específicamente los riesgos asociados al tráfico de migrantes y a la trata de personas que tienden a afectar mayoritariamente a las mujeres y a los niños y a las niñas. Estamos viendo que esto sigue agravándose, sigue pasando, pero afortunadamente también estamos viendo respuestas de parte de las autoridades de Panamá, que es, digamos, donde termina este trayecto después del cruce del Darien, con centros de atención migratoria, con una estabilización mínima, chequeos médicos, acceso a agua, acceso a zapatos, cosas que nosotros, digamos, ni siquiera pensamos que tenemos a disposición para poder un poco mejorar humanitariamente las condiciones de estas personas, pero son personas que, sin embargo, van a seguir su recorrido hacia el norte, esa es la intención, y con potenciales, digamos, agravamientos de esta situación migratoria en otros puntos del camino. ¿Cuál es el mensaje que tú envías a todos esos venezolanos? Porque pareciera que como son tantos, hay quienes aseguran que no, que ahora es más fácil cruzar por la frontera y no es así. ¿Los riesgos permanecen intactos? ¿Incluso las personas pueden morir en este trayecto? Hay un problema muy serio de desinformación sobre la realidad del cruce del Darien por parte de los migrantes, ¿no? Incluso hay gente que se aprovecha de la vulnerabilidad de estas personas con deseos de cambiar su realidad y de recomenzar en otro país, donde los engañan y les hacen creer que es un paseo, pasar por el tapón del Darien, que es una aventura. Y mis palabras son de advertencia a todas aquellas personas venezolanas considerando hacer este trayecto de no hacerlo. De no hacerlo porque se tienen que buscar nuevas maneras de hacer este cambio de país, hacer esta trayectoria migratoria sin arriesgar sus vidas, sin arriesgarlas de sus familias. E incluso si sus vidas, no pierden sus vidas en el camino, el impacto psicológico que las cosas que se pasan en el Darien van a tener no lo valen, no lo valen. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ti, Gaby, por la invitación de nuevo. Eran las declaraciones de Betilde Muñoz Pogosian, quien es directora de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos y quien además es venezolana y hace esta alerta de esa posibilidad de que los venezolanos en el extranjero puedan perder su derecho a ejercer su voto en próximas elecciones presidenciales en Venezuela. Adicionalmente, haciendo este balance de los venezolanos que siguen cruzando todas las fronteras en América. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas. Gracias por ver el video.